Maestro Esteban querido ¿Cómo estás? A tu tiempo Bienvenido ¿Vamos a cantar un poquito? ¿Qué te parece? ¿Qué trajiste? Vamos Cuando ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir tirando Cuando ya los sueños no tienen polenta y sumando ausencia se te va la cuenta cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado cuando te parece al doblar la esquina que ya no te junan como ayer las minas ¡Qué bronca! ver que la vida sea pura en cada cacho de sol en cada noche de amor en cada cuerda ¡Qué bronca! saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round cuando en el estaño ya sin un amigo ya sin un amigo masticando un tango te quedas dormido hasta que se juega la última mano y el patrón sacude la tapa del piano cuando ya ni un perro pasa por la calle o seguís pendiente de cualquier detalle y vagas buscando restos de ternura como los cirujas entre la basura ¡Ay! ¡Qué bronca! ver que la vida sea pura en cada cacho de sol en cada noche de amor en cada curda ¡Qué bronca! saber que el tiempo saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round es un día ¡Nos vemos! que la vida